¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCT en Español! El día de hoy les traigo este enorme huevo Play-Doh sorpresa de el 2017. Primero vamos a abrir las sorpresas de afuera, comenzando por este huevo amarillo y después vamos a continuar con nuestro enorme huevo sorpresa del 2017. Y tenemos un lindo huevo sorpresa de Barbie. Ok, veamos. Dice que en un huevo vamos a encontrar una figura coleccionable, un sticker y dulces. Ok, acá están nuestros dulcitos de colores. Este es nuestro juguete o figurita coleccionable, es de Barbie y es un pin. Se lo pueden poner en la ropa o algún cuaderno si gustan, está muy muy bonito, dice Barbie acá. Luego tenemos un sticker con Barbie y su perrita. ¡Oh, miren, es una Poodle! ¡Me encantan los perritos Poodle! Y tiene un lindo moñito rosado. También me encanta el peinado que Barbie tiene, es muy bonito. Luego si vemos por acá nos muestra una lista de todas las cosas que podemos encontrar en estos huevos sorpresa. Ok, y ahora vamos a continuar con los Minions. Y esta cajita sorpresa de Minions dice Vinyl Figure. Aquí podemos ver a tres diferentes Minions haciendo cosas diferentes, tocando la guitarra, con un osito, este seguramente es Bob. Y tenemos a Kevin con un arma de fuego. Luego el Rey Bob está por acá, este Minion, que creo que es uno de los al natural. Y aquí está la lista de todos los que podemos encontrar, veamos. Hmm, yo creo que me gustaría encontrar a este. Se ve súper serio y tiene su gran arma. Y me encantan estos sombreros. Así que, ustedes elijan a su favorito, veamos. ¿Listos? Ok, vamos a abrirla. Y estas cajitas vienen con plástico, así que probablemente vas a necesitar unas tijeras para abrirla. ¡Oh! ¡Viene bien protegido! Ok, hmm. No tengo idea de qué puede ser. Vamos a abrirlo de una vez. Y tenemos... ¡Tarán! ¡Uh! ¡El Minion tocando la guitarra! Entonces vemos los que podemos encontrar y es el tercero. ¿Qué más trae nuestra bolsa? ¡Oh! No trae nada. A veces estas traen una base, pero esta no trae nada. Hmm. Tengo que estudiar más a los Minions. No estoy segura de cuál sea esta, pero voy a investigar y ya les digo. Ok, y ya investigué. Y creo que este por el cabello que tiene y porque solo tiene un ojo es Scar. Entonces, Scar está tocando la guitarra muy bien. Y yo creo que él piensa que con esa guitarra puedes hacer una canción de rock. Porque miren esa cara. ¡Yay! Entonces acá lo tenemos muy, muy lindo. Es nuestra segunda sorpresa. ¡Continuemos! Ok, yo sé que la Navidad ya pasó, pero nunca está de más. Y me encontré este lindo huevo sorpresa. Es un adornito. Miren la cintita que trae. Y trae a Frosty. Y me di cuenta que dice Choco Treasure. Nunca he abierto uno de estos huevos de chocolate, pero dice que es un adorno de chocolate con un juguete sorpresa. ¡Oh, miren! Ya está abierto. Ok. Es una capsulita. Entonces, me imagino que puedes utilizar este adorno. Todavía tiene bolsa. Para simplemente poner... ¡Oh! Esto se estira también. Para simplemente colgarlo en el árbol así. Pero ahora veamos la sorpresa que trae adentro. ¡Oh! ¡Es una ranita! Vamos a utilizar nuestras tijeras. ¡Wow! ¡Wow! Y es de goma. ¡Oh! ¡Oh! Pensé que sonaba porque saca el aire, pero no. Miren qué bonita. Es nuestra rana. Es una verde. Y por acá nos muestra quizás todas las diferentes que podemos encontrar. Dice Choco Treasure. Y es para que le pongas agua y luego la saca por ese agujero que tiene en su boca. Dice que tienes que apretarlo debajo del agua y soltar. De esa manera va a agarrar agua. Y luego Squitter. Se va a llenar con agua. Creo que ese es su nombre. Y lo sacas del agua y... ¡Pu! ¡Pu! Le puedes tirar agua a quien tú quieras. Así que qué linda sorpresa de Navidad para este 2017. Ahora vamos a continuar con este huevo rosado sorpresa. A ver, ¿qué trae adentro? ¡Pu! 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 Es una bola de chocolate sorpresa de Monster High. Y aquí podemos ver a Dráculaura que me fascina con ese lindo corazón que tiene en su mejilla. ¡Pu! 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 Por supuesto porque esto se trata de Monster High y veamos qué hay. Ok, aquí está nuestro paquetito y miren, es un anillo de Dráculaura. Veamos por acá qué más tenemos. Entonces creo que estas son todas las cosas que podemos encontrar, pero bueno, hay unos clips, estos son escudos con el logo, acá están todos los anillos y el que nosotros encontramos es el más grande, es este de acá. Y lo mejor, tengo que admitir que me encanta el color, es súper, súper bonito y perfecto para un juguete de Monster High. Entonces lo sacamos de su bolsita para verlo mejor. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Es un sello! Miren, entonces le quitas la tapita y tienes estos labios de vampiro. Necesito un pedazo de papel para mostrarles. Entonces tengo este sticky note y vamos a ver. ¡Oh! No pinta mucho. Sale mucha, mucha presión. Bueno, más o menos, ahí lo pueden ver. Pero es un sello, no me esperaba eso. Tienes un anillo y al mismo tiempo es un sello. Y ahora vamos a abrir el último huevo sorpresa antes de abrir nuestro enorme huevo Play Doh sorpresa del 2017. Veamos qué hay dentro de este verde. Y es una bolsa sorpresa. Y esta es una bolsa sorpresa de Lala Loopsie Tinies. Dice que hay 24 para coleccionar y dice que es para las edades de 4 a 104. Así que veamos que es lo que vamos a encontrar acá. Luego si nos fijamos por aquí, vemos todos los diferentes personajes que podemos encontrar en estas bolsas sorpresa. Elijamos una y veamos quién tiene la suerte de encontrar el que querían. Yo quiero encontrar a esta linda oveja que me llama mucho, mucho la atención. Así que sí, ustedes elijan una. Y encontramos a... ¡Tarán! Ok. No encontramos a la que queríamos, pero creo que la que encontramos fue la número 440. Tiene su cabello rosado, unos moñitos rosados. ¡Uh! Trae un delantal, pero miren. Eso tiene una... ¿Qué es eso? ¿Una araña? Hmm. No me esperaba eso con las muñecas Lala Loopsie. Veamos si no es otra. No. Esta imagen que está acá no tiene ninguna araña, pero... Hmm. Bueno, el nuestro sí. Entonces acá está ya nuestra muñequita. Súper, súper bonita. Y quizás es rara porque tiene ese detalle ahí. Pero bueno. Súper, súper linda. Y me encanta su cabello. Y ahora sí, ya llegó el momento de abrir este enorme huevo Play-Doh sorpresa del año 2017. Así que quitemos toda esa plastilina y veamos qué esconde dentro. Y veamos por acá. Tenemos esta cajita de Garbage Pell Kids. También una cajita Vinylmation de Toy Story 3. Luego tenemos algo de Minecraft. Un huevo sorpresa de My Little Pony. Y también esta sorpresa de Android. Así que vamos a comenzar con esta cajita. Que es de Garbage Pell Kids. Y vemos qué dice acá. Dice que es la serie número 1. Es una Vinyl Figure. Y si vemos la parte de atrás, vemos todos los personajes que podemos encontrar. Así que creo que quiero encontrar a este. Que tiene una calavera Bonnie Tony. Ok, ahora ustedes elijan a su favorito. Vamos a quitarle el plástico. Tom, tom, tom. Ok. Trae algo en la cabeza. No, no tengo idea de cuál es. Vamos a abrir la bolsa. Encontramos el que quería. ¡Wow! No lo puedo creer. Ok, tenemos a Bonnie Tony. Que es este de acá. Era exactamente el que quería. Ya lo ven. En 2017 trae mucha suerte. Y todo lo que ustedes quieran, lo van a poder conseguir. Todavía no lo puedo creer. Y está genial. Miren, tiene sus ojos azules, sus mejillas. Pero la cara está partida para que veamos su calavera. Y adentro trae cerebro. Está usando un overo rojo con una camisa rosada. Y tiene unas mangas blancas y unos zapatitos blancos. Me encanta cuando los muñecos tienen los brazos así. Porque pueden agarrar cosas. Y ahí está todo su cabello. ¡Wow! Esto está genial. Entonces, Bonnie Tony. Si ustedes eligieron este mismo, no olviden dejármelo en los comentarios. Porque vamos a tener mucha suerte en este año 2017. Ok, y ahora vamos a continuar con esta cajita de Android. Dice que es un mini coleccionable de las series 2. Y aquí están todas las opciones de las que podemos encontrar. Este es uno de 16, uno de 16. Y tenemos uno que es sorpresa. Hmm, obviamente yo quiero encontrar el sorpresa. Pero si no, quiero encontrar esta de dulcitos porque se ve súper adorable. Oh, también tenemos más opciones acá. Pero creo que estas me gustan más. Así que ya vamos a abrir nuestra cajita. ¡Oh, wow! ¡Qué bien cubierta! Trae una esponjita. Y esta es nuestra bolsita. Vemos que trae un montón de androids. ¡Uh, es una gran, gran figura! Vamos a abrir la bolsa. Necesitamos tijeras. Y tan, tan, tan. ¿Tiene antenitos verdes? A ver, a ver, a ver. Ah, creo que es este. Hmm. Bueno, igual. Aquí está. Igual es transparente, así que está bonito. Pero creo que encontramos este. Y dice que es el 2 de 16. Aunque todos dicen eso. Supongo que es la probabilidad de que lo encuentres. Porque estos dicen 1 de 16. Entonces, sí, encontramos uno regular, que es este. Pero está muy bonito porque es súper claro. Miren cómo pueden ver a Toy Story allá atrás. Entonces, acá está. Y trae sus antenitas. ¿Y será que esto se destapa? ¡Uh! Trae sus ojos. Y acá dice Android. ¡Y sí se destapa! Perfecto. Entonces, puedes poner la cabecita en algún lado. Y esto lo llenas con juguetes. Y se para así. Está súper, súper, súper bonito. ¡Me encanta! Y parece una tacita. No estuvo tan mal. Pero sí, los otros estaban más bonitos. No importa. Si ustedes eligieron este, igual dejen un comentario. Y van a tener mucha, mucha suerte. De eso se va a tratar el video de hoy. Si ustedes le pegan, por decir así, a una sorpresa. Si sale el que ustedes querían que saliera. Este año van a tener mucha, mucha suerte. ¿Ok? ¡Continuemos! Ok. Y ahora vamos a abrir. ¡Ton, ton, ton! La cajita más pequeñita que tenemos acá. Y es la minifigure de la temporada 3 de Minecraft. Y esta es la cajita que tenemos. Acá tenemos 6 diferentes opciones de lo que podemos encontrar. Y acá otras 6. Así que creo que quiero encontrar a esta araña. Se llama Cave Spider. Que creo que es como araña de la cueva. Así que sí, ustedes elijan su favorito. Y veamos si tienen suerte. ¿Será que van a tener suerte estos 2017? Yo ya gané una. Así que espero tener suerte. Pero ustedes pueden elegir la que gusten. Ahí se los muestro de nuevo. ¡Oh! También esta está bien. Pero no, me quedo con la araña. Y estas son las otras opciones. Y sacamos nuestra bolsita. Veamos. ¡Tenemos el esqueleto! ¡Wow! Ni siquiera me había fijado en este. Se llama Wither Skeleton. Y está genial. Espero que puedan ver los detalles que tiene ahí. Se le pueden ver las costillas. Este me encanta. Y me encanta la espada también. Que tiene un detalle plateado. Y yendo hacia arriba. ¡Wow! Súper, súper bien. Si ustedes eligieron este. Ya. Más y más gente teniendo mucha suerte para este año 2017. Y si eligen muchas sorpresas. Y todas las que ustedes elijan se cumplen. Pues van a tener mucha, mucha, mucha más suerte. Así que sí. Esta fue nuestra sorpresa. Y todavía nos falta abrir dos más. Ok. Y ahora vamos a abrir. Este huevo sorpresa de chocolate de My Little Pony. No sé en qué idioma está eso. Pero igual lo vamos a abrir. Creo que esas son las seis opciones que tenemos de ponies que podemos encontrar. Veamos. Sí. Entonces, creo que quiero encontrar a Pinkie Pie. Ahora ustedes elijan a su favorito. Veamos. ¿Cuál piensan ustedes que vamos a encontrar aquí? ¿Listos? Ok. Entonces acá tenemos nuestro huevo sorpresa. Aquí está Pinkie Pie. Y aquí está Apple Jack. Y vamos a abrir nuestro chocolate. ¡Uh! Tenemos una capsulita clara. ¡Oh, oh! Creo que es Rainbow Dash. ¡Listo! Yo creo que muchos de ustedes seguramente dijeron este. Porque aquí dependía de cuál era tu pony favorito. Este está súper, súper bonito. Es Rainbow Dash. Qué bonito el detalle que tiene en su cola y también en su pelo. Me encantan sus ojos. Son rosaditos. Y aquí vemos su cutie mark. Es un mini pony. Es súper, súper pequeñito. Y me encanta. Y me encanta. Miren esas alas. ¡Oh! Ok. Ahora ya llegamos a nuestra última sorpresa por el video de hoy. Y es esta cajita de Toy Story 3. Es una cajita Vinylmation de Disney y Pixar. Y aquí vemos todos los diferentes personajes que podemos encontrar. Así que... Así que... Hmm... Tenemos un soldado. Me parece súper, súper lindo que tengamos un soldado. Creo que quiero encontrar... A el unicornio Buttercup. Así que ustedes elijan su favorito. A ver, elíjanlo bien. Que esta es la última sorpresa que tenemos. ¿Listos? Ok. Vamos a abrir nuestra caja. ¡Ahí está la bolsa! Ok. Hmm... Me encantan estas cajas sorpresas de Vinylmation. Vamos a ver. Tomamos nuestras tijeras. Por favor, por favor, que sea Buttercup. Por favor, por favor. ¡Aww! Creo que no. Tenemos al pingüinito Wissy. ¿Se acuerdan de una película de la 1? Creo que es. Y a él no le sirve su chillador. ¡Aww! Es cuando los aprietas y ya no podía sacar aire. Seguramente lo había perdido. No me acuerdo de eso. Si ustedes se acuerdan, dejen un comentario. Lo que me gusta de estas figuritas Vinylmation es que podemos ver muy bien las líneas de dónde iba a ir la cara de Mickey Mouse. Por ejemplo, acá está su nariz. Pero encima le ponen la carita del personaje, que en este caso es Wissy. Y tiene su linda corbatita roja acá. Vemos los puntitos. No sé si las pueden ver en cámara, que medio resaltan de dónde irían los botones de Mickey Mouse. Y así es como se ve nuestro lindo, lindo pingüinito. Y vemos también la tarjetita. Dice que el artista fue Thomas Scott. Ahí está. Y por atrás, ¡guau! Muy linda tarjeta. Dice Vinylmation Disney Pixar Toy Story Disney Vinyl Tercera. Figura coleccionable. Muy bien. Entonces sí, esta fue nuestra última sorpresa de este hermoso huevo del 2017. Y bueno niños, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy. Espero que este enorme huevo player sorpresa del año 2017 les haya gustado muchísimo. Y también no olviden dejarme un comentario diciéndome si ustedes tuvieron suerte de encontrar alguna de las figuras que nosotros encontramos el día de hoy. Si fue así, ¡qué bueno! Van a tener mucha suerte en este año 2017. Y si no fue así, pues igual vieron este video y se llenaron de buena vibra. Así que sé que van a tener suerte. Vamos a elegir un juguete favorito. Creo que para mí va a ser Bonnie Tony. Porque me fascinó. Fue la única sorpresa a la que le atiné, la verdad. Espero que ustedes también hayan elegido alguna y esa hayamos encontrado. Pero bueno, espero que esta idea les haya gustado muchísimo. Si quieren más huevo sorpresa, no olviden dejarme allá abajo en los comentarios qué otro tipo de personaje quisieran ver. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Esto fue Dici Tici en Español. ¡Bye!